Buenos días, bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en este ejercicio que se ha denominado Ideatón. Este espacio virtual que ha diseñado la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es para retroalimentar el plan institucional de desarrollo que nos regirá para los siguientes seis años. Yo soy Gerardo Gama Hernández, soy Secretario de Extensión Universitaria y durante los 40 minutos estaremos platicando sobre un tema muy importante para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hoy platicaremos sobre patrimonio, cultura y humanismo. Los invitamos a seguirnos por redes sociales, por Instagram, por Facebook y por YouTube. En este espacio podrán comentarnos todas sus ideas, podremos escuchar todas sus propuestas, todas sus aportaciones, abrir el debate sobre qué está haciendo la universidad en estas tres grandes áreas y con ello retroalimentar nuestro plan institucional de desarrollo. Este espacio virtual estará en la pantalla, la forma en cómo pueden participar con todas sus ideas. Esta mañana nos acompañará también dos grandes universitarios, la doctora Beatriz Alcubier Moya, directora del CIU y el doctor Salvador Gómez Arellano, quien es profesor de la Facultad de Arquitectura de la UEM. Especialistas en estos temas, quienes estaremos platicando y debatiendo sobre patrimonio, cultura y humanismo. Estos grandes temas que, debo comentarlo, prácticamente habían estado desaparecidos del mapa. Y en esta ocasión, nuestra rectora, la doctora Viridiana Aidee León Hernández, ha dado un énfasis muy importante a estos tres grandes temas. ¿Por qué? Porque son muy importantes para la formación integral de nuestros estudiantes, de nuestros profesores y son temas muy sensibles para la sociedad morelense. Y es por eso que en estos 40 minutos estaremos recibiendo todas sus aportaciones para saber qué está haciendo la universidad, qué puede hacer en estos grandes temas, cómo mejorar estos grandes temas, cómo participar incluso dentro de las escuelas, facultades, institutos y centros de investigación para mejorar estos temas y seguir abriendo la conversación para mejorar, como lo dije desde hace un momento, nuestro Plan Institucional de Desarrollo. Nuestro Plan Institucional de Desarrollo es un instrumento de planeación, es nuestra hoja de ruta, es nuestro mapa de navegación que nos va a permitir los siguientes seis años mejorar los contextos universitarios. Así que vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando. Invitamos a los estudiantes, a los profesores, investigadores, trabajadores, por supuesto a la comunidad morelense a que se sumen a este gran ejercicio que es un maratón de ideas. Es solamente un espacio en el cual podamos recibir todas sus propuestas, todas sus iniciativas, también por supuesto crítica constructiva para mejorar. Queremos hacer de este Plan Institucional de Desarrollo el mejor que ha tenido la universidad en sus 71 años de vida. Así que los esperamos y estamos recibiendo ya en las vía streaming todas sus propuestas y todas sus iniciativas. Así que vamos a hacer un pequeñísimo corte, una pequeña pausa para recibir todas sus iniciativas y también para que se empiecen a conectar. Así que por favor les pedimos a todos los estudiantes y profesores que nos ayuden a compartir los links para que puedan entrar más y más estudiantes y poderlos escuchar. Se trata de abrir la conversación en este Ideatón U. Regresamos. Bien, pues continuamos aquí en el Ideatón U para construir nuestro Plan Institucional de Desarrollo. Y como ya les había adelantado, esta mañana en este segmento de Patrimonio, Cultura y Humanismo está conmigo la doctora Beatriz Alcubier-Moya y es profesora, investigadora y directora del CIU, una especialista en estos grandes temas. Así que vamos a empezar a hablar un poquito sobre estos temas, sobre todo para dar contextos y ustedes puedan participar en la pantalla que aparecen las instrucciones y nos puedan dejar todos sus comentarios. Doctora Beatriz. Muchas gracias, muchas gracias Gerardo. Pues muy contenta de estar acá, muy contenta de venir a invitarles para que se sumen a este Ideatón, para que vengan a compartir con nosotros sus ideas para este PIDE 2024-2030 para proyectar la universidad que queremos para todas y todos. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se concibe a sí misma como una universidad con sentido humanista, con compromiso social, con abierta al mundo, esto me encanta, y generadora de saberes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esta orientación humanista de la universidad? Que está ahí, pero que como decía hace rato Gerardo, parece que está como en segundo plano esta orientación humanista. Quiere decir que toda la actividad que se desarrolla en la universidad tiene que partir de un compromiso ético, tiene que velar y dar seguimiento a la preservación de la dignidad humana. Todos los saberes que se desarrollan en la universidad, todos, no nada más los saberes en humanidades, sino en ciencia, en artes, en arquitectura, en derecho, todos tienen que estar orientados a que mejore la calidad de vida de las personas, de las comunidades, a, por ejemplo, a favorecer el desarrollo personal, no solamente profesional, sino personal, de las comunidades, de la sociedad, a preservar, a conservar el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, el patrimonio natural también. Estamos acostumbrados a pensar el humanismo como que el ser humano es el centro de todo, como que el ser humano es la medida de todas las cosas, como se decía en el Renacimiento. Pero no es así, hoy sabemos que el ser humano es una parte nada más, y que el ser humano tiene un compromiso con las otras especies, con la naturaleza, tiene el compromiso de velar porque la comunidad siga funcionando, y entonces siga funcionando en armonía con el resto. Entonces la universidad tiene ese compromiso, tiene ese compromiso con la comunidad morelense, tiene ese compromiso con México y tiene ese compromiso con el mundo, por eso me encanta que sea abierta al mundo, porque no es nada más unas paredes, un laboratorio, unos salones, unos edificios, esa es la infraestructura universitaria, y eso es muy importante. Pero la universidad somos todos, todas las personas que la conformamos, y no solamente las personas que trabajamos en la universidad, no solamente los docentes, los administrativos, las autoridades, por supuesto los estudiantes, que son la sangre que corre por las venas de la universidad, sino también las comunidades que de alguna manera intervienen o participan de la vida universitaria, las familias de nuestros estudiantes, nuestras familias, toda la comunidad morelense tiene que ver de alguna manera con la universidad, y la universidad tiene un compromiso con toda la comunidad morelense. Entonces queremos escuchar las voces, queremos que esta sea una polifonía en la que se escuchen todas las voces de toda la comunidad morelense, porque este es un proyecto para todos, para todos y todas, que tiene que impactar a toda la comunidad, y donde tiene que estar representada la identidad de Morelos, les digo, de Morelos y de México y del mundo, porque todos somos humanos, y los humanos además también somos animales. Entonces no es nada más una cuestión de los humanos como jefes, digamos, del medio ambiente, sino como parte del medio ambiente. Entonces, bueno, pues eso, una cosa importante es que las humanidades de alguna manera recogen, diagnostican, estudian, analizan cuáles son los problemas en términos de, por ejemplo, de violencias, de exclusiones, de género, de infancias, de historia, por supuesto, que es, bueno, pues es la especialidad mía, pero temas filosóficos, temas de literatura, pero también necesitamos establecer vínculos y escuchar esas problemáticas de otro lado, establecer diálogos que nos permitan detectar también otras problemáticas que no solamente salgan desde la academia, sino que salgan de fuera de la academia y que podamos nosotros detectar y que podamos nosotros atender y proponer soluciones. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué otras problemáticas? ¿Qué otras maneras de acercarnos a esas problemáticas? ¿Cómo puede la universidad atender ese compromiso ético que tiene con la comunidad morelense y con el mundo que no estamos atendiendo en este momento? ¿Qué aportaciones más se les ocurren a ustedes? Por favor, denos sus ideas y votenlas también. Y aquí estamos para escucharlos y escucharlas. Muchas gracias. Así es. Y bueno, el tema cultural, el tema de patrimonio, el tema de humanismo, sucedió algo muy importante en el estado de Morelos. Hace un año, éramos de los pocos estados que no contábamos con una ley de cultura. Y eso, el año pasado, gracias a colectivos de artísticos, gestores y promotores culturales, por fin el Congreso del Estado de Morelos aprobó y publicó, el Ejecutivo, la ley de cultura, la que por ahí se ha escuchado en redes sociales, la ley 33 más 3. Eso que va a permitir que haya una atención más puntual a la cultura en todo el estado de Morelos. Y eso, por supuesto, también tiene que ver con la UAM. Este tema cultural, cada cabeza es un mundo y cada quien entiende la cultura como desea. En este tema, la cultura, son todas aquellas expresiones artísticas de pintura, de escultura, de artesanías, de danza, de teatro, de arquitectura, en fin, todo lo que hace la gente para fortalecer y promover nuestra identidad, nuestras raíces. Ese tema será uno de los más importantes en esta administración y que obviamente, como decía nuestra doctora, esperamos sus propuestas. ¿Cómo hacemos para fortalecer el tema cultural en la universidad? Tenemos, como ustedes saben, nuestra Dirección de Cultura de la UAM. Hay profesores que son técnicos culturales y que ellos llevan a cabo talleres culturales en prácticamente todas las sedes y los campus de la universidad. Sin embargo, hace falta promover más los espacios culturales. Seguramente hace falta hacer inventarios, hacer páginas web, hacer varios elementos que permitan conocer más la cultura del Estado de Morelos. Este Estado de Morelos, que ustedes lo saben, muy pequeño en geografía, pero muy rico y muy vasto en expresiones culturales, en música y en tradiciones, por supuesto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hacen nuestros estudiantes que viven en una comunidad para fortalecer estos temas culturales, las expresiones artísticas? Queremos escucharlo. Recuerden que estamos por Facebook, por YouTube y por Instagram. Ahí están nuestras aplicaciones para que ustedes puedan participar. Queremos escucharlos para seguir construyendo este Plan Institucional de Desarrollo para los 106 años. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar hablando sobre patrimonio, cultura y humanismo. Hola, continuamos con el ideatón. Ahora me acompaña el doctor Salvador Gómez Arellano, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UAM. Les decía yo hace rato que una de las misiones de la universidad es contribuir a la conservación y mejoramiento del patrimonio cultural, social, histórico de nuestra comunidad. Y para eso, una persona muy importante para hablarnos de eso es precisamente el profesor. Entonces, le voy a dar la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa ideatón inédito en nuestra universidad, donde ustedes pueden participar con todas sus ideas y necesitamos de su participación y de toda esta colectividad en la universidad para el fortalecimiento de los pueblos en Morelos. Yo soy el doctor Salvador Gómez Arellano, soy profesor tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y en este caso estamos aquí para recopilar todas sus ideas de innovación en relación, porque necesitamos una presencia universitaria en todas nuestras comunidades para la protección del patrimonio cultural. Necesitamos también divulgar el patrimonio para, como ya lo mencioné, para la conservación. ¿Qué podemos hacer mejor dentro de... en el Estado de Morelos? Nosotros como universitarios podríamos impulsar la cultura y la conservación del patrimonio a través de nuestro estudio. O más bien, ustedes ayúdennos, denos ideas, porque en el Estado de Morelos tenemos diferentes... o una gran cantidad de patrimonio cultural, desde patrimonio arqueológico, histórico, incluyendo artístico. Entonces, ¿qué ideas podrían ustedes aportarnos para que nosotros tengamos una mayor presencia en las comunidades, incluso a través de la investigación y la difusión del patrimonio cultural? Estoy completamente convencido de que el patrimonio cultural puede ayudar a detonar ciertas comunidades en donde estamos en medio de... pues digamos, en medio de la nada, en medio de todos estos... ciertas comunidades aisladas y tenemos monumentos muchas veces destruidos, muchas veces que llegan incluso buscadores de tesoros a hacer excavaciones, a tirar muros, elementos arquitectónicos de importancia que finalmente son parte de nuestra identidad como morelenses. Entonces, queremos nosotros recopilar todas sus ideas para la protección, principalmente la protección del patrimonio cultural y divulgar el patrimonio en el Estado de Morelos. ¿Qué acciones podríamos tener nosotros como universitarios? Además, obviamente, de la investigación, nosotros como docentes y principalmente en la Facultad de Arquitectura, nosotros incentivamos a que se conserve todos los monumentos históricos, pero además, estos monumentos nos pueden ayudar a detonar economía, a informar acerca de la cultura y de acontecimientos importantes que sucedieron en nuestro Estado. Nuestras comunidades, muchas veces los monumentos se encuentran en comunidades abandonados, alejados, arruinados, en donde nadie les presta atención. Sin embargo, estos monumentos son testigos físicos, testigos presentes, construidos, de lo que ha sucedido en el transcurso de los años. Y menciono, desde la época prehispánica hasta nuestros días, nosotros a través del patrimonio podríamos detonar a las comunidades, podríamos detonar de manera cultural, pero también de manera económica. Y todo enfocado para la preservación. Nosotros necesitamos conservar. De toda esta riqueza cultural e histórica que tenemos, nosotros lo más importante es conservar las cuestiones patrimoniales que tenemos en todo el Estado. Muy bien. Morelos está lleno de historia. La historia no es un conocimiento del pasado. También eso nos enseñan en la escuela todo el tiempo, que la historia es la ciencia que estudia el pasado. No, la historia está en el presente. La historia somos nosotros. Somos seres históricos. Y entonces, esta cercanía que tenemos en Morelos, como decía Salvador, esta cercanía con el pasado mesoamericano, con el pasado colonial, con el pasado de la época de la revolución, con el pasado del siglo XX, nos llena de riqueza. Es nuestra identidad. Y tenemos que convivir con ella todo el tiempo. Y tenemos que preservarla, porque nos dice quiénes somos en muchos sentidos, pero también nos dice a dónde vamos. Entonces, también una pregunta aquí importantísima es cómo exactamente darle un valor, cómo preservarla, cómo hacer turismo, por ejemplo, sin gentrificación, cómo poder sacar a Morelos de este abandono que muchas veces se encuentran ciertas localidades, sin que se pierda esa riqueza. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Para esto necesitamos ideas nuevas. Para esto se hace muchísima investigación. En la universidad, por supuesto, la universidad está llena de gente que sabe muchísimo y que todo el tiempo está desarrollando saberes que se aplican constantemente para este tipo de problemáticas, pero necesitamos que haya una retroalimentación de la sociedad. Necesitamos que a la gente que vive estas problemáticas todos los días también tenga una voz en esta búsqueda. Y entonces, efectivamente, como decía hace un momento el doctor Gama, este ejercicio es inédito, es una maravilla que la universidad se esté abriendo así al mundo, como dice, digamos, en sus estatutos, pero que en realidad no se había hecho. Que la universidad esté adquiriendo esta función de ser universal, de incluir en su actividad a toda la comunidad y de ser histórica también. Bueno, pues esto es lo que estudiamos los historiadores efectivamente, pero los historiadores no estamos encerrados en una biblioteca, los historiadores estamos todo el tiempo pensando en el presente, estamos todo el tiempo pensando en el presente y proyectando el futuro. ¿Cómo estos saberes pueden mejorar la situación de las personas? ¿Cómo estos saberes pueden contribuir a que se conserve nuestro patrimonio, a que se conserve nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio artístico, nuestro patrimonio social, nuestro patrimonio natural? Porque sí, Morelos está lleno de historia, pero además es un estado riquísimo en términos de naturaleza, de biodiversidad, de paisajes, bueno, es un estado maravilloso. Entonces, los invito, por favor, con este amor a Morelos, que hagamos un proyecto juntos, no solamente para la universidad, sino para todo el estado. Volvemos con ustedes en un momento. Por favor, mándenos sus propuestas en Instagram, en Facebook, y seguimos aquí. Gracias. Bien, estamos de vuelta en el Ideatón U, este maratón de ideas para construir nuestro plan institucional de desarrollo 2024-2030. Y les agradecemos a todos ya sus participaciones, sus comentarios, sus ideas, y voy a dar lectura de algunos, también la doctora Beatriz Alcubier va a dar lectura de algunas, para seguir conversando con ustedes. Aquí algunos estudiantes opinan sobre la necesidad de tener un mapa de cultura, un repositorio de exposiciones culturales de Morelos, el cual seguramente lo estaremos ya construyendo, y que forma parte de un observatorio cultural. También nos escriben sobre realizar expresiones artísticas en las calles de Morelos, es decir, llevar la cultura a cada rincón del estado de Morelos. Y también algo bien importante, y que esa es una gran idea, el que la universidad pueda formar guías comunitarios, que den información cultural y natural, porque también estamos olvidando el patrimonio natural, además del tema de sustentabilidad, el patrimonio natural, el paisaje, para que se promueva el orgullo local, y que los visitantes conozcan mejor nuestro bello estado de Morelos. Beatriz. Sí, aquí también, yo creo que esa es una recurrente, el diálogo, fortalecer el diálogo entre las comunidades y la universidad, también me están proponiendo eso, participación de la comunidad con co-investigadores, que la comunidad participe con los investigadores, y que eso incluya, por ejemplo, una recopilación de historias orales, lo cual me parece fantástico, mapeo de recursos naturales y documentación de prácticas culturales, me parece, esto un poco lo hacen los antropólogos, los antropólogos que están en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, hacen mucho trabajo de campo, pero creo que esto se puede todavía intensificar, porque lo que hacen los antropólogos tiene que ver más con estudiar las comunidades, y no tanto con un trabajo de retroalimentación con las comunidades, y me parece que esto es fantástico. También me plantean promover espacios para que la comunidad universitaria cree música, literatura, pintura dentro de la UAM, se hace, pero creo que estamos muy centralizados en Chamilpa, que estamos muy centralizados en Cuernavaca, y que sí hace mucha falta irnos a las otras sedes del Estado, y ampliar esto hacia el Estado completo, yo creo que esto es muy importante en términos de ampliar cobertura de historia morenense en las licenciaturas de la UAM para que los estudiantes conozcan su entidad. Tenemos una licenciatura en historia muy importante en la UAM, desde hace 25 años, en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, sin embargo, sí me parece que tal vez también habría que pensar que haya unidades de conocimiento en distintas licenciaturas, no nada más en la licenciatura en historia, y que en las otras sedes también pudiera incluirse una licenciatura en historia quizá, porque efectivamente, como decía hace un momento, está muy centralizado en Chamilpa todo este tipo de trabajo, todo este tipo de investigación y todo este tipo de generación de conocimiento, todo este tipo de saberes. Reuniones con las comunidades y los estudiantes para escuchar, conocer y proponer y acompañar, generar conocimiento y empatía, por supuesto, yo creo que el punto aquí es ese, generar empatía y reconocernos todos como morelenses y reconocernos en los demás. Diseñar proyectos para incluir a gente de la comunidad como... Ah, este ya lo había leído. Generar talleres o cursos culturales para trabajadores de la UAM. También se hace, hay una... Cultura UAM está desarrollando cursos culturales constantemente, pero creo que se pueden ampliar, creo que se puede ampliar toda esta oferta cultural. Muchas gracias. Así es. Y, bien, sistemas de comunicación entre comunidades morelenses y la comunidad. También nos escriben aquí sobre realizar un programa cultural anual para que estudiantes y maestros tengan acceso a obras de teatro, conciertos y exposiciones, fortalecer las redes con museos colectivos y promotores culturales. Síganos escribiendo, por favor. Ahí está el Padlet para que puedan subir todas sus ideas, todas sus propuestas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Cómo hacer para mejorar? ¿Cómo construir esta universidad de cara a los siguientes seis años? ¿Cómo fortalecer, en este caso, el patrimonio, tanto cultural como natural? Por supuesto, el tema cultural y el humanismo. Son elementos bien importantes. Y como dijo desde el principio nuestra querida doctora Beatriz Alcubier, son elementos que atraviesan por todas las licenciaturas, por todas las unidades de aprendizaje de la universidad. La universidad es cultura, es la base de este pueblo morelense y es por eso que necesitamos que puedan seguir aportando con sus comentarios, sus ideas, sus propuestas para fortalecer este instrumento de planeación para los siguientes seis años. Beatriz. Yo creo que un tema muy importante son los niños. Bueno, para mí es el más importante de todos. Así es. No nada más porque los niños son el futuro. Yo, además, no me gusta mucho decir que los niños son el futuro. No, los niños son el presente. Los niños son niños ahorita. Y ahorita es cuando tienen que ser felices. Y la universidad tendría también que atender a las infancias. Entonces, ¿qué propuestas tienen para los niños? ¿Qué tan atendidos están los niños en la UAM? ¿Qué tanto más puede la UAM abrir espacios para las infancias? Y eso yo creo que es una pregunta que estaría muy lindo que nos ayudaran a responder. Sí, claro. Y estamos haciendo, por supuesto, ustedes han escuchado y han visto los talleres que hacemos de puertas abiertas para los niños cuando vienen de las primarias. Hoy es 31 de mayo, último día de mes. Sabemos que todos los niños están en casa y en algunos espacios, como en la Biblioteca Miguel Salinas, se hace un taller para niños. En verano se hacen los talleres deportivos y el de mundo universitario. Hacemos algunas cosas. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más nos falta por hacer? ¿Qué estamos construyendo mal o qué estamos construyendo bien? A final de cuentas, la universidad es de todos y queremos hacer una mejor universidad de calidad y para todos. Regresamos en unos minutos con este ideatón U para construir nuestro plan institucional de desarrollo. Gracias. Gracias. Estamos de vuelta en Ideatón U, Patrimonio, Cultura y Humanismo y vamos a seguir leyendo todas sus participaciones. Los invitamos a que sigan escribiendo. Este segmento va a estar abierto todavía 47 horas más para que durante todo este tiempo nos sigan escribiendo y sigan participando. Salvador, ¿qué tenemos? ¿Qué nos han escrito? Sí, ya tenemos aquí algunas participaciones más. Comentan que incluir en el programa de movilidad aspectos de intercambio cultural, organización de excursiones a distintos puntos de interés cultural del Estado. Creo que es muy importante esta parte, vivir el espacio, sentir, charlar con las comunidades, incluso hasta consumir algunas artesanías o cosas que se venden en la misma comunidad y escuchar a la gente, estar cercano, mucho más cercano de la gente. También conocer más de nuestras comunidades, sus prácticas y sus costumbres, encontrar temas de investigación afines y vincular el conocimiento en la práctica docente. Es correcto, eso es fundamental. Por supuesto. También nos escriben por aquí que debemos incrementar el número de festivales y actividades de carácter cultural. Eso es bien importante. Necesitamos que Morelos sea la cuna de grandes festivales culturales. Así como existen festivales de cine que hoy tienen una participación mundial importante en Morelia, tenemos que hacer de Morelos también la cuna de algunos festivales culturales importantes. También nos escriben sobre incrementar las actividades culturales en días festivos para fortalecer las costumbres de la comunidad, ampliar la comunicación entre las sedes y el campus Chamilpa. Son algunas de las ideas, esperamos seguir recibiendo otras más durante las 47 horas y que puedan ayudarnos a construir este Plan Institucional de Desarrollo. Las siguientes 47 horas seguirá abierto el Patlet para que puedan participar, escuchar sus ideas, sus propuestas y que sigamos construyendo esta universidad. En el siguiente módulo estarán hablando nuestros amigos universitarios sobre tecnología y cultura digital, que es también algo muy importante que podemos seguir mejorando dentro de nuestra universidad. Este módulo de Patrimonio, Cultura y Humanismo, decíamos hace un momento, es fundamental el desarrollo cultural en la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Y es por eso que agradezco a la doctora Beatriz Alcubier, que estuvo aquí con nosotros, y al doctor Salvador Gómez Arellano, quien es también un gran especialista en Haciendas de Morelos, patrimonio morelense, que además hay prácticamente una en cada municipio de este estado de Morelos, y que muchas de ellas pueden incluso desarrollarse hasta como espacios museísticos, Salvador, ¿no? Sí, es una gran variedad de espacios que tenemos cuando entras a uno de estos espacios culturales, te impresiona y te haces la pregunta ¿qué pasó aquí? ¿cómo sucedió? ¿cómo lo construyeron? En fin, una serie de preguntas que uno se hace cuando uno está viviendo cada uno de estos monumentos históricos, culturales, importantes en las comunidades, que nosotros como universitarios tendríamos que saberlo, divulgarlo, pero sobre todo protegerlo. Y también nuestro estado es vasto en patrimonio natural, recuerden que tenemos una gran cantidad de áreas naturales protegidas, de parques nacionales, y que de manera responsable pueden también formar parte de este bagaje cultural que tiene nuestro estado de Morelos, y que a final de cuentas también debemos cuidarlo y aprovecharlo, pero también difundirlo. Y es por eso que también saber qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar la participación de la UAM en el tema del patrimonio natural. Entonces, por supuesto que seguimos escuchando todas sus aportaciones, sus propuestas, estamos ya a punto de despedirnos de este segmento, esperamos que durante las siguientes horas podamos recibir todas sus ideas, todas sus propuestas para que la universidad sea en este segmento de patrimonio, cultura y humanismo un referente nacional de lo que se debe de hacer en las universidades y que además la cercanía con las comunidades sea mucho más estrecha y de una mayor vinculación. Ha sido una de las premisas de nuestra rectora el que podamos estar más cerca de las comunidades y siendo responsables con ellas para fortalecer el diálogo de saberes entre la UAM y las comunidades. Agradezco a todos ustedes este espacio a nombre de la doctora Beatriz Alcubier Moya, a nombre del doctor Salvador Gómez Arellano, profesor de nuestra Facultad de Arquitectura, un servidor, Gerardo Gama Hernández, secretario de Extensión Universitaria. Les agradecemos el que nos hayan hecho el favor de vernos, de escribirnos y por supuesto de compartirnos sus ideas, sus propuestas y también sus críticas. Estamos construyendo el Plan Institucional de Desarrollo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.